La diputada a la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, aseguró que la falta de inversión del régimen provocó la pérdida de más de 2 millones de líneas telefónicas en el país. La Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación denunció hace aproximadamente tres años el desmantelamiento de la telefonía nacional dependiente de CONATEL y además denunció el desdibujamiento de lo que es la telefonía celular. Ya denuncian, CACETEL, que hubo una pérdida de alrededor de 2 millones de líneas telefónicas móviles por el desestíbulo que tiene el régimen de Nicolás Maduro a lo que es la producción nacional en el área privada. Formuló un llamado al sector privado a fin de que ejerza una mayor presión para que se invierta en un sector tan importante como lo es la tecnología. Nosotros nos hemos quedado atrás como país en materia de desarrollo porque desde hace mucho tiempo no existe en este caso este estímulo tan importante como es la inversión en talento humano, la inversión de infraestructura y por supuesto la inversión desde el punto de vista monetario en un sector económico que es muy importante, vital y estratégico para la seguridad del país. Dijo que desde la comisión recientemente instalada tendrán como prioridad el tema de la comunicación nacional.